Hace tiempo que quería encontrar un buen amigo como vos, junto a su esposa lo fue, son personas que yo quiero. Son mis amigos sinceros que me los ha enviado Dios. Nace en mi pecho el amor, el cariño que venero, un tibio hogar tan sincero que en la vida conseguido, lo tiene bien merecido por el amor tan verdadero. El coboyo es el placer, es el que nos diste el alma, que van haciendo la tonada al pulsar nuestras guitarras. Agustín y soña que vivan, son flores de la mañana. Música Música